¡Qué pena, corazón! Y si te lo sabes, la cantas conmigo ya ¡Qué pena verte otra vez! Pensé que más ojalá te iba a ver No te dije que había otros amores Que yo quería conocer Por eso yo me di una peridita Y a tu lado no quiero estar Es verdad que hay otros amores Que si quiero conquistar Tú me causaste dolor Tanto que me hiciste sufrir Por tu creverte tan macho Ahora sé que voy a vivir ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Me dicen que tanto me quieres Con profunda sinceridad Y que a la mujer que tú tienes No le encuentras falsedad Que tú no quieres dañar Lo que tú tienes con ella Y que jamás olvidarás Los tiempos del ayer Ni por causarme dolor Ni hacerme sufrir Ahora yo busco justicia Ahora sé que voy a vivir ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Lo tengo que pagar Las aventuras que yo tuve Las tuve por tus engaños Me entregaré a quien quiera Porque yo sí soy capaz Encontrarme un hombre Que me quiera de verdad ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Y yo me encuentro feliz En dictarte a tu tía Fue lo mejor para mí Que pena corazón Llega un mando para gozar Que goza ¿Cómo lo gozas? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que pena me da Díselo Que pena me da Que pena me da Siempre me he mantenido Igual o mejor que tú Cuando me fui aquel día Fue a pegar tu ingratitud No soy mujer de la calle Aunque me pinden así Porque me vean a mi purera Que hablen lo que quieran de mí No, no, no Que pena me da Que pena me da Pero que cosa Que pena me da Que pena me da Tú nunca fuiste sincero Nunca supiste aprovechar Una mujer como yo Jamás tú vas a encontrar Y ahora tengo noticias Y te las voy a cantar Conmigo jamás volverás A tu mujer engañar No, 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 no Que pena corazón Claro que sí, mi amor Que pena Que pena corazón Al estilo internacional manco Bueno que sí Bueno que sí 페